Hola, bienvenidos al Enjambre, un espacio de fuerza común. Vamos a continuar con el sector cultura. En una heroica apuesta por descentralizar la cultura del país y reconocer nuestra diversidad, hemos fortalecido los programas de formación musical para niñas, niños y adolescentes en alianza con universidades del país, junto a comunidades en territorios con alto índice de marginalidad y hemos llegado con programas de estímulos al 82% del país. Fortalecer la formación artística es dignificar la vida en las regiones, potenciar las identidades culturales que nos hacen una nación diversa. Por ello hemos avanzado en la formación musical de 300.000 niños, niñas y adolescentes en 1.590 establecimientos educativos de los territorios excluidos del país. Con la cultura estamos haciendo también paz. Por eso hemos firmado tres pactos culturales por la vida y por la paz en el Pacífico Nariñense, Magdalena Medio y Caribe Sur, para forjar alianzas y acuerdos basados en el mandato popular y la movilización social de las comunidades en los territorios con mayor grado de marginalidad y exclusión. Conscientes de la importancia de lo que representó el Hospital San Juan de Dios y el Materno Infantil en Bogotá. Para ello avanza la restauración y rehabilitación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios. Avanzamos en la ejecución de las obras de tres edificios y en el segundo semestre de este año iniciamos la restauración de 11 edificios adicionales del Complejo. Como ejercicio de recuperar nuestra memoria ancestral y prehispánica, logramos el retorno al país de importantes piezas arqueológicas a nuestro país, reivindicando nuestro legado para la humanidad. Continuemos con el sector del deporte. Como gobierno del cambio, trabajamos duro para promover el deporte, los hábitos saludables y el encuentro comunitario para construir paz y dignificar la vida de la gente. Convencidos que el deporte y la recreación salvan vidas, sabemos que las comunidades deben tener escenarios deportivos dignos, donde se promueve la actividad física desde diferentes disciplinas, pero también contribuyen al bienestar y la cohesión de las comunidades locales. Hemos entregado un total de 35 escenarios deportivos en 11 departamentos y 26 municipios. Estas infraestructuras no solo fomentan la actividad física y la recreación, sino que también contribuyen al bienestar y la cohesión de las comunidades locales. Con el deporte también creamos comunidad y paz, por ello creamos en el año 2023 el Torneo Norte del Cauca. Rodemos el Balón por la Paz, el cual es una práctica deportiva y recreativa de sana competencia, integración y fortalecimiento de valores mediante estrategias de bienestar, en el cual participan personas que residan en los 13 municipios del norte del Cauca. En estos momentos, deportistas de diferentes regiones están dejando en alto el nombre de nuestro país, pues contamos con una delegación de 76 deportistas en los Juegos Olímpicos de París, la tercera delegación más grande de la historia en Colombia, que nos trajeron varias medallas olímpicas y muchísimos diplomas olímpicos. Continuaremos en el próximo capítulo con el sector trabajo. Gracias por unirte al enjambre y recuerda, ninguna decisión sobre la gente sin la gente. No olvides compartir este capítulo y sigamos construyendo democracia en movimiento. Este es un espacio producido y dirigido por Alejandra y Shemiltaji. Gracias por ver el video.